Hola amigos del canal, bueno, ¿todo bien? Tal vez te encontraste con este error en BlueStack 5 Tal vez en otro emulador también te puede servir Y es que te dice que error al descargar, intentar de nuevo, le das ok y sigue el mismo error Así que, bueno, te voy a decir como probablemente vas a solucionar esto Espero que si te ayude, que lo puedas hacer Entonces lo siguiente que tenés que hacer es ir a la derecha, abajo Ahí están los botones donde vos podés hacer esto Cerrás todo, cerrás todo y luego tenés que dirigirte a Ajustes Para eso vas arriba, a la izquierda, ahí donde dice BlueStack, ¿vieron? Das click y deslizás para ir a Ajustes Ahí donde está el vector del mouse, vas a Ajustes En Ajustes vas a Aplicaciones Le das a Aplicaciones, buscas Free Fire En Aplicaciones, buscas Free Fire y vas a Almacenamiento Le das ahí, en Almacenamiento Entonces luego aquí en Almacenamiento vas a Borrar Caché Das click solo donde dice Borrar Caché Que no vayas a Borrar Datos porque ahí perden los datos Tienes que volver a iniciar sesión en Free Fire No, Borrar Caché, solamente Borrar Caché Y bueno, en teoría ahora ya tendría que fusionar Vamos a abrir Free Fire y te voy a mostrar Vas a ver que carga todo al toque Y ya se fue el error Ahí está, cargando, carga todo, 100% Listo, no hay ningún problema Ya estamos iniciando sesión en Free Fire De nuevo, sin ningún problema Solucionado el error Y bueno, si te sirvió, dejámelo en los comentarios Suscribite, deja ese like Como forma, si querés por agradecimiento o lo que sea Puedes suscribirte, dejar ese like y listo Bien, ahí ya está cargando Listo, ya a jugar Será hasta el próximo video Chau, chau